Hola, ¿cómo están? En esta ocasión queremos también seguir la lectura, gracias a mucho apoyo de nuestro estudiante de décimo semestre de Ingeniería Agropecuaria, Giovanni Reales, que hace un apoyo incondicional para poder introducirnos a AR, al lenguaje AR, para la ciencia de datos. Entonces, en esta segunda parte, es cómo está organizado este libro, nos dice que la descripción anterior de que las herramientas propias de la ciencia de datos, bueno, la descripción anterior de las herramientas propias de la ciencia de datos, está organizada aproximadamente de acuerdo al orden en que usualmente se usan en el análisis, aunque por supuesto tendrá que iterar entre ellas múltiples veces. Sin embargo, en nuestra experiencia, esa no es la mejor manera de aprenderlas. Partir con la ingesta y orden de datos no es lo óptimo porque el 80% del tiempo es un proceso rutinario y aburrido y el 20% restante es extraño y frustrante. No es un buen lugar para aprender un tema nuevo. En cambio, partiremos con la visualización y transformación de datos que han sido importados y ordenados. De esta manera, cuando tengas que importar y ordenar tus propios datos, tu motivación se mantendrá alta porque sabrás que ese sufrimiento vale la pena. Algunos temas se explican mejor con otras herramientas. Por ejemplo, creemos que es más fácil entender qué es un modelo si ya sabes sobre visualización, datos ordenados y programación. Las herramientas de programación no son necesariamente interesantes en sí mismas. Sin embargo, te permiten enfrentar probables problemas desafiantes. Te entregaremos una selección de herramientas de programación en la mitad del libro y luego verás cómo se pueden combinar con las herramientas propias de la ciencia de datos para enfrentar problemas de un modelado interesante. En cada capítulo hemos tratado de mantener un patrón similar. Partir con algunos ejemplos motivantes que te permiten ver el panorama completo y luego sumergirlos en los detalles. Cada selección del libro incluye ejercicios que te ayudarán a practicar lo que has aprendido. Pese a que pueda ser un tentador soltarse los ejercicios, no hay mejor manera de aprender que practicar con problemas reales. Ya veremos entonces qué no vas a aprender. Hay algunos temas importantes que este libro no abordará. Creemos que es importante mantenerlos enfocados con determinación en aspectos esenciales con el fin de que puedas ponerte en marcha lo más rápido posible. Eso implica que este libro no puede abordar todos los temas importantes. Por ejemplo el de Big Data. Este libro se enfoca con orgullo en conjuntos de datos pequeños procesables en la memoria de tu computador. Este es un lugar adecuado para partir ya que no es posible que te enfrentes a datos de gran tamaño sin antes haber tenido experiencia con otros más pequeños. Las herramientas que aprenderás en este libro permiten manejar fácilmente datos de cientos de megabytes y con un poco de cuidado normalmente podrás hacerles funcionar con 1 o 2 gigabytes de datos. Si habitualmente trabajas con datos más grandes, por ejemplo con 10 a 100 gigabytes, sea lo bueno que aprendieras sobre Data Table. Este libro no enseña Data Table ya que su interfaz concisa hace que sea difícil de aprender por las pocas pistas lingüísticas que entrega. Sin embargo, si trabajas con datos grandes, la ventaja en términos de rendimiento hace que valga la pena el esfuerzo extra que requiere aprenderlo. Si tus datos son más grandes que eso, es importante que consideres cuidadosamente si tu problema de Big Data no es en realidad un problema de datos pequeños oculto. Si bien los datos completos pueden ser grandes, muchas veces los necesarios para responder una pregunta específica son menos. Puede que encuentres un subconjunto, una subamuestra o un resumen de datos que sí caben en la memoria y que de todos modos te permiten responder la pregunta que te interesa. El desafío en este caso es encontrar los datos pequeños adecuados, lo que usualmente requiere muchas iteraciones. Otra posibilidad es que tu problema de Big Data sea realmente en suma una suma de problemas de datos pequeños. Puede que cada uno de estos problemas individuales quepa en la memoria. El problema es que tienes millones de ellos. Por ejemplo, puedes querer ajustar un modelo para cada persona de tu conjunto de datos. Eso sería trivial si tuvieras solo 10 o 100 personas, pero no si tienes un millón. Afortunadamente cada problema es independiente del resto. Una configuración en la que a veces se le llama de manera vergonzosa paralela. Por lo que solo necesitas un sistema como Hadood o Spark, que te permitirá enviar diferentes sets de datos a diferentes computadoras para procesarlos. Una vez que hayas resuelto cómo responder la pregunta para un set de datos, usando las herramientas descritas en este libro, podrás aprender otras nuevas como Spark, Spark, RIR, RIPE y DDR, para responder la pregunta para todo el dataset. Python, Julia y amigos. Este libro no aprenderás nada sobre Python, Julia y otros lenguajes de programación útiles para hacer ciencia de datos. No es para que creamos que estas herramientas sean malas, no son. No lo son. En la práctica, la mayoría de los equipos de ciencia de datos utilizan una mezcla de lenguajes habitualmente, al menos R y Python. Sin embargo, creemos fuertemente que es preferible dominar una sola herramienta a la vez. Mejorarás más rápido si te sumerges en un tema con profundidad, en vez de dispersarte entre muchos temas distintos. Esto no quiere decir que solo tengas que saber una cosa, solamente que aprenderás más rápido si te enfocas en una a la vez. Debes tratar de aprender cosas nuevas a lo largo de tu carrera, pero asegúrate de que tu entendimiento sea sólido antes de moverte hacia el siguiente tema interesante. Creemos que R es un lugar para empezar tu camino en ciencia de datos, ya que es un ambiente diseñado desde las bases hacia arriba para apoyarla. R no solo es un lenguaje de programación, sino también un ambiente interactivo para hacer ciencia de datos. Para apoyar esta interacción, R es mucho más flexible que muchos de esos equivalentes. Si bien esta flexibilidad tiene desventajas, su lado positivo es que permite desarrollar con facilidad gramáticas que se ajustan a las distintas partes de la ciencia de datos. Estos mililinguajes te ayudan a pensar los problemas como científico de datos al tiempo que apoyan una interacción fluida entre tu cerebro y la computadora. Datos no rectangulares. Este libro se enfoca exclusivamente en datos rectangulares. Esto es un conjunto de datos que están asociados cada uno con una variable y una observación. Hay muchos conjuntos de datos que no se ajustan naturalmente a este paradigma. Los que incluyen imágenes, sonidos, árboles y textos. Sin embargo, los datos, los data frames rectangulares son tan comunes en la ciencia y la industria que creemos que son un buen lugar para incluir tu camino en la ciencia de datos, para iniciar tu camino en la ciencia de datos y seguir la confirmación de hipótesis y los prerequisitos que se requieren. Eso seguiremos entonces en la próxima video para seguir leyendo a profundidad este libro de Handley sobre introducción AR para ciencia de datos. Muchas gracias.